A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasaron tantos años y aún te pienso Besitos a escondida en la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tuyo Bailábamos no importa donde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde está Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura que todo lo cura Yo te extraño mujer Nunca encontraré la cura Sería una tortura no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer No sé si yo no te vuelvo a ver No sé si yo no te vuelvo a ver No sé si yo no te vuelvo a ver